¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y sobre esos espacios sagrados, por decirlo de alguna manera, donde debemos de hacer la práctica. Platicamos que no es adecuado tener como toda nuestra fe regada por todos lados, sino como que tener un espacio íntimo, discreto y al que no tiene acceso cualquier persona. ¿Qué características tendría que tener este lugar? Bueno, pues primero que sea no en la sala de tu casa, es un lugar discreto. Hay quienes no, o sea, por circunstancias no pueden tener una habitación especial. Entonces tendrás que designar un espacio especial. O sea, usualmente, pues si eres soltero, pues, este, vives con tus papás. O sea, es en mi recámara, pero si estás casado y tu pareja duerme ahí, pues yo te diría, busca un pequeño espacio, ya sea en el estudio, en el puerto tele, en tu sala, donde tengas la posibilidad de tener los elementos en una cajita que no los tengas que estar moviendo, que nadie más toque. ¿Elementos? ¿Qué tipo de elementos? Bueno, mira, para las prácticas muy formales, lo que se acostumbra es tener un pequeño cáliz, una pequeña daga, un punzón, un cosito para... ¿Mortero? Bueno, mortero, gracias, se me olvidó. Un cuaderno, un libro especial donde vas escribiendo tu trabajo. Por lo tanto, tienes que tener una pluma especial, tus portabelas, tus apagabelas, tus recipientes para poner el agua, la sal, las distintas hierbas. ¿Esto es para cualquier práctica o van a explicar? En promedio, en lo general es lo que utilizan todas las prácticas. Si te vas a las muy orientales, además podrás tener cuencos, podrás tener gongs, podrás tener vasijas. Pero estamos hablando de un rollo mágico, no religioso. De un rollo espiritual. Ok. Porque la espiritualidad, el acto de hacer cualquier ejercicio que involucre tu energía ya es un acto espiritual. Ok. Sí, los actos religiosos tienen lugares específicos, las iglesias, las sinagogas, los templos. Lo mismo pasa con tu espiritualidad, su ejercicio debe tener un espacio fijo designado en tu casa. ¿Y qué significan todos estos elementos o qué representan estos elementos que nos estás comentando? ¿Complicalis, la daga, el mortero? Pues más que representar, es que tienen una utilidad. A ver. O sea, con la daga usualmente cortas las direcciones, marcas las direcciones, vas guiando tu energía para tomar los puntos cardinales, ir haciendo como este proceso de integrarte al verlo, tú también lo vas imaginando, lo vas haciendo, vas acomodándote a los huecos energéticos. Pero esto entonces requiere un conocimiento muy profundo, que no todo el mundo tiene acceso, ¿o sí? Pues no en realidad, pero sí sería importante que todos aquellos que quieren llevar un ejercicio espiritual de orden práctico aprendiesen el ABC, ¿no? O sea, seguimos con la postura con la que hemos tenido un exceso todo el tiempo. Es muy importante que estudies, te prepares y conozcas lo que vas a usar en tu ejercicio espiritual para evitar problemas. ¿Y esto, por ejemplo, dónde lo aprendes? ¿Leyendo qué? ¿Estudiendo qué? ¿Afiliándote a algún lugar? Bueno, estas cosas ya son de orden iniciático formal, pues tendrías que buscar escuelas formales, iniciáticas de envergadura, ¿no? Escuelas rosacruzas, escuelas masonas, escuelas, pues incluso los invitados que hemos tenido que practican de lado más bien tierra oscuro, así se le denomina esa escuela. Los satanistas. Los satanistas, es gente que tiene una práctica, si es rollo chamánico, pues vamos a recordar, los chamanes se tardan en prepararse hasta 30 años, ¿no? Pero también tienen una serie de elementos que tienen que tener en su espacio sagrado. Los espacios sagrados son, uno, para que tú te vayas educando a que fuera de ese espacio no haces nada. Dos, para que tú te vayas educando a que el nexo de espiritualidad que estás forjando, ahí es pleno, constante y seguro. Tres, para que determines tus tiempos de trabajo, o sea, te formalices. Sí, no lo vas a ir haciendo en cualquier lugar, en casa de tu amigo, en la cocina, en el estacionamiento, en la escuela. Perdón que te interrumpa, Ana Emma. Yo tengo un grupo de amigos que cada que nos juntábamos era, saca el libro, hace muchos, muchos, muchos años. Ay, mira, aquí dice, ¿cómo invocarán? Que les hagámoslo. Ay, mira, me encontré uno, ¿cómo le da la guija? Hagámoslo. O sea, era como muy de sociales, si ya saben, la vivía en el susto de mi vida, ¿no? Me imagino, lo hacían en cualquier lugar. Claro, les daba exactamente lo mismo, o sea, hubo, había quienes llevaban algunas cosas, cartas, péndulos, guijas y demás, a la escuela. Dices, espérame, todo tiene un lugar, todo tiene un momento y todo tiene un espacio. O sea, el espacio sagrado de trabajo espiritual va mucho más allá de ejercer, hacer un tema de sanación, un tema de hechicería, un tema de lectura de cartas. Una lectura de cartas va más bien el uso de las mancias, ¿no? El espacio donde tú vas a poder primero entrar en paz y equilibrio contigo y tu versión de la divinidad. Y conste que fue muy clara, tu versión de la divinidad. Sí, es individual. En este mundo de 9 mil millones de personas hay 9 mil millones de versiones de la divinidad. De acuerdo. Yo, y sigo separando, una cosa es la divinidad, que es como el ser supremo, y el otro es los dioses, el dios, que está referenciado a un acto religioso que está fijado por la humanidad. O sea, porque si no empezamos a cuestionar de fondo, tampoco vas a entender que el espacio sagrado no solo es para que pongo el cáliz y pongo las velitas y digo y hago. No, también es donde yo entro y me estoy permitiendo a mí ejercer la quinta parte de mi esencia, que es mi espíritu. De acuerdo. Si no nos educamos a hacerlo, o sea, podría poner ejemplos muy bobos. En mi casa hay una mesa para el comer, no sé, la tuya. Sí. No como en la cama. Ajá. Tengo una recama donde está mi cama, no me duermo en la mesa del comedor. Lo mismo sucede con mi ejercicio de la espiritualidad. Debe tener un espacio fijo y designado. Yo, por ejemplo, mi abuela tenía todas las tardes ella rezaba su rosario. Sí. Su advocación era la Virgen del Perpetuo Socorro. Mi abuela en la planta alta de su casa tenía junto al cuarto de tele un pequeño estudio. Me imagino que cuando mi papá y mis tíos eran jóvenes, era como el costurero donde cosían y tal. Terminó adaptándolo ya y puso, compró un reclinador de estos que tienen que hacer en las misas católicas, puso el cuadro a la Virgen, le puso un pequeño altar con mantel blanco y pecarle, dos candelabros. Todas las tardes mi abuela rezaba ahí su rosario. Es esta idea. Es un espacio sagrado. De acuerdo. Sí, ella tenía mucha fe, estaba muy, muy, muy católico, pero en especial le tenía mucha devoción a esta Virgen. Entonces, para ella su contacto con la Divinidad estaba ahí y todas las tardes invariablemente de seis a siete, ella estaba en ese pequeño espacio. Y todos los demás, todos los demás miembros de la casa nos movíamos y ya sabíamos que no entrábamos nunca ahí si no te invitaban. Entonces requiere también disciplina y orden. Sí, claro. Todo ejercicio, digo, pero a ver, tú quieres estudiar para contaduría. Vas a tener que sentarte, aprender las reglas, todas las operaciones y luego te sientes a practicar y practicar y practicar y practicar. O sea, no es nada que no tengas en todos los demás áreas de tu vida. Es parte del ejercicio obligatorio. De hacer bien las cosas. Y ser responsable de lo que haces. De acuerdo. Entonces, la daga para direccionar la energía. Ajá. Y el caliz. Colocas algo cuando bebes. Ok. Digo, y aquí lo dejaré yo así de vago en este momento, pues porque tampoco les puedo, o sea, tampoco les puedo enseñar qué y cómo. No, no, no nos vas a dar un ritual. Estás platicando sobre como qué elementos podría haber. Por ejemplo, los candelabros porque pones velas, los apaga velas es porque una vela no se le sopla. O sea, los platitos para las salas, las especies, las flores, las frutas, es para que los tengas en un espacio contenido y no estén regados por todos lados, ¿no? Se recomienda. ¿Manda usted? Formalidad. Sí, no, y tiene también otro nivel que es la parte estética. Nuestro cerebro, nuestros sentidos funcionan muy bien con la estética que nos rodea. Sí, siempre estamos percibiendo todo. Si tu lugar está limpio, ordenado, bonito, tienes todo en su lugar, sabes, ah, si muevo la mano y aquí tengo mi vasito con agua, y aquí está mi sal, y aquí tengo… Es mucho más sencillo y fortalece como este pequeño músculo de espiritualidad al cual tienes que estar trabajando todos los días como trabajan los demás aspectos de ti. Claro, sí, como en la cocina, mi cajón de las cucharas, mi cajón de los cucharones, mi estante de las cazuelas, todo eso. Así es, o sea, lo que es darle la misma formalidad a este ejercicio espiritual que el que hacemos con todos los demás aspectos de nuestra vida. O sea, es algo que suena tonto, ¿no? Pero en realidad es, mientras más formal y mientras más claro sea, este espacio es para tal evento, tu cerebro más rápido genera la sinapsis, se va acostumbrando. Entonces, ya no tienes flojeras, ya no te opones, ya no te distraes, te simplifica el proceso. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Así es como esto funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy siendo como muy cuidadosa con los temas? Si te diste cuenta, si lo quise tomar, ok, se requiere en todo esto, se va a separar. Y nos metimos en cómo lo haces antes que en describir cómo haces un altar de trabajo. Porque creo yo que antes de llegar incluso a hablar de la posibilidad de hacer tu espacio mágico, tendrías que entender cómo funciona tu energía y qué tipo de acción ejerces. Y me regreso un poquito a este tema de las supersticiones, costumbres, tradiciones. Pues porque vamos a tener que hablar de las formas de conciencia de trabajo energético. Hay magia simpatética, hay magia de imitación, hay magia de contaminación. Y es una definición antropológica. Fraser. Así es. La rama dorada. James Fraser. Digo, somos fans de los antropólogos en este programa, ¿no? O sea, tú lo has leído, lo hemos comentado muchas veces, cómo nuestro primer acercamiento como cultura, como especie, fue imitando. La masa simpatética o de imitación. Sí, a partir de observar a la naturaleza, tratamos de adquirir esas virtudes o cualidades que veíamos afuera en nosotros mismos. Sí, la manera más sencilla es el totémico. Es decir, escojo un animal que me represente. Sí, porque me gustan o me interesan sus cualidades. O porque es la cultura colectiva de la comunidad en la que yo nazco. En este momento son comunidades muy chiquitas. Son clanes, son clanes, tribus, ¿no? Entonces, somos el club del mapache. ¿Por qué? Porque el mapache tiene las siguientes cualidades. Y así te vas y cada quien va adoptando. En este momento histórico, un animal se vuelve un totem. Entonces, yo sé que vengo del club del águila. Ah, el águila tiene mucha vista. Entonces, todo mi clan tiene una excelente vista. Si tú revisas un poco los horizontes históricos, vas a ver que sí estaba basado mucho en eso. Luego viene la magia de imitación. ¿Cuál es la magia de imitación? Pues que empiezo a copiar sus conductas. Creo que si algo nos puede ayudar mucho para dimensionarlo un poquito, es un arte oriental que hoy en día se está usando mucho el taiichi. ¿Cuáles son sus posiciones? Es la garza, es el mono, el perro. Y son animales que lo que te estás haciendo en este proceso es adquirir o implantar en ti esa habilidad que tiene la garza de estar horas quietecita observando y te ayuda a moverte en términos biológicos. Te está permitiendo mover tus músculos y darles una flexibilidad con el tiempo y la falta de uso se va generando. Entonces, la magia simpatética, de hecho, mira, se traslada muy rápido a las artes marciales. ¿En dónde más tú has visto que se traslada? No me viene a la cabeza en este momento. En todos los dichos que tenemos. ¿Los dichos? Dichos, dichos. Bravo como un león. Ah, ok, 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 sí. ¿Cuántos más conoces tú? Curioso como un gato, frío como un pescado. A ver. Tus besos fríos como la lluvia. No, no, no. No, pero ahí te puedes poner, pensar que, por ejemplo, les das algunos atributos buenos y algunos atributos malos. Sí. Sí, entonces resulta que a las mujeres se nos asocia más con gatos que con perros. Sí. Los hombres son más lobos y osos y leones. Estamos haciendo el uso cultural de la magia simpatética en ese momento. De acuerdo. ¿No lo habías pensado así? No, fíjate que no, pero sí es muy interesante. Pues es que vas improntando. Sí, entonces, ya en este proceso ya tienes un vínculo con tu manejo energético. Si tú te imaginas, y habría que recordar una de las grandes reglas del manejo energético, la imaginación es la puerta de acceso a muchas de estas prácticas. Totalmente de acuerdo. Si yo me imagino que tengo la fuerza de un gorila y voy trabajando en ese sentido, pues mi organismo va a tender a imitarlo porque mi cerebro lo va a improntar. Sí, de acuerdo. O sea, tampoco es algo así de, guau, esto es un arte mágico arcano. Les vuelvo a recordar que la magia es lo más sencillo de ejercer, porque está parada en la imaginación, en la palabra y en mi voluntad. Al programa pasado, ¿te acuerdas que decíamos que lamentablemente tendemos a ser altamente emocionales? Sí. Nuestra voluntad se va a sesgar por la emoción. Ajá. ¿Sí? Sí, 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 totalmente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, y luego, ¿qué es la magia de contaminación? ¿Te acuerdas? Sí, que es como más las prácticas medio oscurillas. Sí, o sea, yo tengo que... Me cae gorda mi vecina y entonces la quiero molestar o fastidiar o hacerle algo, entonces tomo una prenda suya y hago un ritualito para que le vaya mal con su prenda. ¿Sí? Bueno, hay unos más sencillos y más simpáticos, ¿no? Dos pueblos aborígenes van a tener un pleito y entonces las esposas no pueden usar cuchillos para guisar durante la pelea. Ah, claro. ¿Por qué? Porque si usan el cuchillo van a provocar que se muera su esposo. Sí, sí. Esa es magia de contaminación, bueno, antropológicamente hablando, que creo que es muy importante que entiendan. Aquí estamos haciendo las revisiones antropológicas y los impactos psicológicos. Entonces, acuérdate que cuando un jefe iba a la guerra, un jefe de tribu hubo una guerra, pues las mujeres tenían que cantar todo el tiempo, porque entonces los dioses estaban complacidos, iban y lo cuidaban. Sí. Que es algo muy interesante, como la magia, el manejo de la energía, fue de viniendo en un chantaje para con los dioses, ¿no? ¿No te has dado cuenta que los dioses los sobornamos, los castigamos, los exiliamos, pero son más poderosos que nosotros? Hay rituales muy bonitos, o sea, es como vamos a ir evolucionando, o sea, una vez que establecimos el principio de existe algo más grande y lo divinizamos, pues empezamos con los tótems, y luego con esta aproximación más práctica, termina de viniendo en dioses. Eventualmente. Eventual, si al paso del tiempo, pues lo que genera son dioses. ¿Dios es de qué? De todo aquel fenómeno que te sobrecoge, o te alimenta, o te alberga, o te opone. Entonces tenemos el dios del trueno, el del agua, el del aire, el de los árboles. El del sol, el de la luna. Síguete, o sea, y luego les vamos dando personalidades. Si algo es muy interesante, si hacen una revisión un poquito así como profunda, y empiezan a revisar las grandes religiones, vamos a empezar así como, hacer un estudio, te les propongo un pequeño estudio. Si te das cuenta de las grandes religiones, empezamos con las ramas judéuticas, se llaman abránicas, pues ¿dónde nacieron? En el desierto. Entonces son con leyes muy claras. No sé si me explico, están hechas para que puedan sobrevivir en el desierto. Sí, sí, sí. La religión de la orden oriental, estilo budista, está con muchas normas y reglas, que les permiten sobrevivir en su espacio biológico, en su hábitat. O sea, lo que tendríamos que empezar a entender es que vamos a ir creciendo y desarrollando nuestras reglas de ejercicio espiritual en muchos niveles dependiendo de dónde estamos. O sea, el entorno tiene una influencia enorme en cómo se delimita. Cómo se vive. Cómo se viven las creencias. Pues sí. ¿El acto de fe? Ok. Digo, imagínate que a mí me dijeras que ahorita en el antiguo Egipto, y podemos hablar así como tienen a Osiris, a tal, pero si te das cuenta son dioses animales, todo cerca siempre de los oasis. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde hay vida. No tienen un dios que sea el dios de la arena y entonces alabemos a la arena, porque la arena se oponía a que vivieran. O sea, vamos a deidificar aquello que nos permite continuar creciendo. Y luego vamos a darles tiempos, espacios y momentos de ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estás generando en este proceso? Un ritual de primera instancia mágico-espiritual que deviene una religión. Y luego, pues, la religión tiene un millón y medio de reglas. Siempre. Pero esas reglas están reguladas una vez más por el entorno social en el que se desarrolla. Si no son las reglas, si tú has visto, las religiones orientales y las occidentales tienen set de reglas muy diferenciadas. Pero los climas entre occidente y oriente son... Son muy distintos. Poco equiparables, son distintos. Entonces, nuestra religiosidad, que es una parte muy pequeñita del ejercicio espiritual, va a estar sesgada entonces por mi hábitat, el uso y costumbre, y el sesgo cultural-social que se va generando para sobrevivir e integrar a un pueblo. La mitad de tu identidad como pueblo es tu creencia religiosa. ¿Sí? Sí, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, vamos a decir que si mi Dios es inventemos un pepino, y el tuyo es un limón, y nos vamos a... O sea, ¿quién de las dos tiene razón? Pues, las dos, cada una en su entorno y en su espacio. Sí, lo decimos desde el siglo XXI, leídas e inscribidas. Y en la realidad, ¿quién tiene razón? Yo. ¿No es cierto? ¿Yo? ¿Por eso? ¿Por qué yo? A ver, ¿por qué? Yo mime conmigo existe. Claro. Los seres humanos, cualquiera que este sea por culto, que este sea inteligente, solo puede ver el universo a través de sus propios ojos. De su propia experiencia, de su propia cosmovisión. De su propia percepción. Pero bueno, creo que nos está ganando el tiempo, Naema. Otra vez. Es que esto de platicar contigo, ya nos pondremos así con el ente a que nos cuente el chisme, cómo le fue. Esta vez no he hablado con él. Bueno, a ver si para la próxima semana ya tenemos noticias. Así es, pero bueno, amigos, muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles. Gracias, bye. Gracias. 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 Gracias.